Ultra Records, DJ Samuel Álvarez y Wichito SB, te presentan el mix navideño oficial, volumen 4, gracias al patrocinio de taller e importadora Cervicar, Cruz Auto Pars y Menas Renta Cars, Feliz Navidad y próspero año nuevo. No trabajan, mamá, no trabajan en el discurso, haciendo batallas y estos regalitos, que le encantan a la batalla, por favor. Justa otra vez se vino la Navidad y hoy sigo aliendo, fíjame, porque el año pasado por agarrar Zumba me echaron a la mierda del trabajo. Hoy no hay ni esperanza ni de aguinaldo ni de nada, mi hija, toda la tierra me mandaron a la mierda. Amigos míos, ya huele a cuete, ya huele a guaro, ya huele a panes con pollo. Anda a traerme unos morteros número 5, por favor, que se prendió este bolado. Les guste o no les guste, amigos míos, ustedes ya saben que no vale 8 hectáreas de merca. Por lo menos un Ricky que me aliviera, me espero que me alivianara, pues si ya sea de aquí del Tardador o que esté ahí en la usa. O alguno de esos amigos míos que yo sé que son rikis, pero no quieren salir del clóset, me escapan o mangan. A cumbia, rebaja, rebaja, rebaja. A cumbia, rebaja, 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 rebaja. Buenas días, Mari. ¿Tienes mi tía? Sí, hay para ti. Se me cansa ahí el billete de 20. Búbida. La cumbia rebaja La cumbia rebaja La cumbia rebaja La cumbia rebaja La vamos a tocar La tienen que bailar La tienen que bailar No van a descansar No van a descansar Porque seguimos parándose Compartiendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas Las niñas Y que también sigan bailando las niñas Y que también sigan bailando las niñas Y que también sigan bailando las niñas El mix navideño Y la mueve la ballena Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tazán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donar Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves se le va a poner marita Anda a traerme unos morteros número cinco por favor Que se pregunte volando Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves se le va a poner marita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Andá a traerme unos morteros número cinco por favor Que se prendió este volado Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi que oscrito Niña María, regáleme para un par de silbadores Carmen Carmen Se me perdió la cadenita El Mix Navideño Oficial Volumen 4 Feliz Navidad Y próspero año nuevo ¡Vaya pecador! La curia tan fresana La que baila con ganas La curia tan fresana La que baila con ganas La curia tan fresana ¡Vaya pecador! La curia tan fresana La curia tan fresana Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo dos, baila mi cumbia Uy, uy, uy ¡Gózalo morenita! ¡Uy! Muchachos bailen la cumbia La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola La cumbia es cienaguera que se baila suave sola La cumbia es cienaguera que se baila suave sola La cumbia es cienaguera que se baila suave sola La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Niña Mari, regáleme para un par de silbadores Esperándote con la sonora dinamita La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Un gana y dorada O tu perro Que cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, ocha sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Yo cuando yo te esperé vamos la lluvia a dos horas Y no das como un error Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Si estás mojado ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Tengo que tener páncaro El Mix Navidad y Oficial Volumen 4 Feliz Navidad y próspero año nuevo Escucha a San Diego y Samuel Alvarez Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes En la mesa tu mundo es un lugar Para ir con quema de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte 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 Feliz Navidad y próspero año nuevo Vamos a brindar por el ausente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarla y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón No me pongas capaleta, no me volques la chaqueta, lo mejor es que te quita, porque te puedo cambiar Ya lo sabes Maruja, no mejoró de la chaqueta, déjame quieto, déjame quieto El mix navideño oficial, gracias al patrocinio de taller e importadora cervical Cruz Autopars y Menas Rentacars Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres Y entonces por qué te empureces, y entonces por qué te empureces Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarla y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón No me pongas capaleta, ni me volques la chaqueta Lo mejor es que te quita, porque te puedo cambiar Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Escucha a DJ Samuel Álvarez, el príncipe de los DJs Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida Dejándome una herida Y en todo mi corazón Dejándome una herida ¡Para acá, chincón! ¡Uy! ¡Al palazón de la mañana! ¡Al palazón de la mañana! Tú eres viento salvaje Tu eres viento salvaje ¡Al palazón de la mañana! Me puedes matar Y me puedes matar Y eres como un huracán Diolento, acumulado Como tromba marina Y me tienes de la ruina Como tromba marina Escucha a DJ Isabel Álvarez Raquel Chincón Música Te puedes matar Te canso te lo Te puedes matar Te canso te lo Eres como un huracán Te canso te lo Palencia comunal Te canso te lo Palo sol, Paladina Te canso te lo Me tienes en la ruina, como tromba marina Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Te canto en mi vida Te escuchas a DJ Samuel Álvarez ¡Ay! ¡Mi vida! Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido No te alejaras y me echaras al olvido Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido No te alejaras y me echaras al olvido Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar La vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí La vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí El mix navideño oficial Gracias al patrocinio de taller e importadora cervical Te juro que un día te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Serás para mí Un día serás para mí Un día con los barreros Castígala 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 La verdad es que yo a ti te quiero mucho, pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me desaliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar La verdad es que yo a ti te quiero mucho, pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me desaliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido, no te alejaras ni me echaras al olvido Música Pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música Pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música 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 Y dice Música Y si, 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 no, no, no Ey, ey Bueno Y llegó la fiesta cumbi ampera Llegó la fiesta cumbi ampera Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbi ampera Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar De rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbi ampera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Música Música Sigan bailando con amor Que ya la cumbi ampera Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbi ampera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Música El mix navideño oficial Gracias al patrocinio De taller e importadora cervical Cruz Autofars Y Menas Rintacars Señor Rubio Acepto que la costosa La señorita Carcullo De reto Música Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó Ser bien negrito El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes Van a ver Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder las almas Dime capullo El hijo mío El negrito Dime capullo El hijo mío El negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo El negrito Es el único tuyo Oye sorullo El negrito Es el único tuyo Ay que rica esta cumbia Pero que lío Buenas días Mari Tiene mis hiles Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime capullo El hijo mío El negrito Dime capullo El hijo mío El negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo El negrito Es el único tuyo Oye sorullo El negrito Es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer que el balón Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó El mix navideño oficial Volumen 4 Gracias al patrocinio De taller E importadora cervical Cruz Auto Pars Y menas Renta Cars Feliz Navidad Y próspero año nuevo Niña Mari Regáleme para un par de silbadores Anda a traerme unos morteros Número 5 por favor Que se prendió este volado ¿Quién encuentra el amor? Cumplía los ocho años La música le gustaba Platicaba con su padre Y dijo que le enseñaba Se puso él muy contento Compraron su saxofón Compraron su clarinete Y comenzó la lección A los doce años Suena la marimba A los quince años Música de banda A los diecisiete Dos hermanos flores Y a los cuarenta En la San Vicente Música de banda La fuerza musical De centro América Su orquesta San Vicente Cumplía los ocho años La música le gustaba Platicaba con su padre Y dijo que le enseñaba Se puso él muy contento Compraron su saxofón Compraron su clarinete Y comenzó la lección A los doce años Suena la marimba A los quince años Música de banda A los diecisiete Dos hermanos flores Y a los cuarenta En la San Vicente Anda a traerle unos morteros Número cinco Por favor Que se prendió este volado Música de banda Perdón Tres 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 Flores Son seis Música de banda A los doce años Suena la marimba A los quince años Música de banda A los diecisiete Dos hermanos flores Y a los cuarenta Tres San Vicente El mix navideño Oficial Escucha San Vicente El mix navideño San Vicente Música de banda Música de banda La bala Bailar La bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Te la puedes disparar La bala Bailar La bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Te la puedes disparar Música de banda Música de banda Música de banda Vamos a la barriga Música de banda Una sopadita Música de banda Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos Guarden el pañuelo, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda, miren esa rueda, miren esa rueda, miren esa rueda Pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro Deshacer la rueda Hagan una cola Vuelvan la cintura Vuelvan la cintura Agacharse todos Hagan un relajo Hagan un relajo Paren el relajo Paren el relajo Aflociendo todos Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Aguantar silencio Aguantar silencio Aguantar silencio Todos en un bien Todos en un bien A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie ¡Apagué las luces! ¡Apagué las luces! A pague las luces, apague las luces ¡Encienden las luces! Enciendan las luces, enciendan las luces ¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos! Gracias a ti ¡Que siga la fiesta! 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 ¡Que siga la fiesta!